Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez les traemos lo que es la apertura de cristales de Rey Así es, aquí está conmigo Rey, saluda Bueno, tal vez no lo escucharon mucho Pero, pues también, ya saben que Rey también está conmigo en Kenobi Entonces, pues prácticamente tenemos casi lo mismo para abrir Tal vez si ustedes ya vieron el video de mi apertura, pues van a ver este, ¿no? Así que, pues, no sé si ya cobró Ya reclamé, ya Ok, Rey ya reclamó todos sus premios Ya está listo para abrir sus cristales Vamos a ver cuánto tiene, porque tiene bastante, ¿eh? Es como 11 de 5, 12 12 de 5 Con el, ¿cómo se llama? El nexo Ok A ver, tiene 12 de 5 casi Oh, pero, tiene 118 mil esquinas Tal vez consigas para 6 cristales de 6, güey ¿Cómo? Ah, no, güey Con las dúplicas Con las dúplicas, pero no, güey Está muy perro No, está muy perro No, vas a poder abrir 5 Entonces, ¿qué vas a abrir, güey? No sé Pues primero vamos a abrir el de nexo El de nexo, ok Ah, el de la compensación, igual no lo abriste No Excelente Uy, estos son importantísimos también, ¿eh? Verga, se viene tu DOOM en rango 3, güey Acuérdense, chavos, que Rey ya tiene a DOOM en rango 3 Vamos a abrir su primer cristal Lo está girando Es el Es el cristal del nexo Vamos a ver qué le dan, a ver si comienza con un poco de suerte o no Hechicera Suprema Doctor Doom Y Magic No señales Pues obviamente tienes que ser hechicera Suprema, güey Y te lo dieron en el cristal del nexo, lo cual Está chingón, ¿eh? Eh, ¿tú vas a abrir cristales normales de 5 o...? O de los destacados Pues los de 5 no me conviene, güey Serían destacados porque no los tengo, güey Pues vas a abrir puro destacado también, entonces Pero... De 15, ¿cuántos son? Serían 10 Puro destacado, chavos Excelente Muy buena decisión Te pueden salir más buenos que malos Ah, chingadas, 7 nomás Ah, sí, ¿verdad? De verdad que estaba yo contándolo como 10 mil esquirlas Sí, güey, güey Oye, vamos a ver Vamos a ver qué le dan a Rey, chavos Prácticamente le faltan los mismos que a mí Ninguno de los dos fuimos por las arenas de todos estos destacados Así que, pues vamos a ver qué tal le van En estos primeros cristales destacados de 5 Venga Nice Bien Origen letal No tiene sonido en tu juego, güey ¿No tiene? No Lo acabo de verificar Qué bueno que nos dimos a cuenta Cuenta a tiempo, eh Qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo No lo subas tanto, güey Si no se va a escuchar un chico Sí Ahí Ok Uf Venga, venga Pues primer cristal fue bueno, güey Te dieron uno de los destacados Uno de los que más importan Origen letal Dicen que es buena A ver si a ti te dan a lamentada tigra, güey Que es muy buena, eh Yo al capi Al capi ruso Al capi ruso Al capi ruso Simón Venga De seis, sí, cierto Y duplicado, ¿verdad? Vamos, chavos, vamos Esa tigra La tigra O el ruso Ahí vienen Ahí vienen los luchadores nuevos Tormenta, güey La tormenta estaría bien Doctor Vudú, güey Puta madre Este te está yendo peor que a mí, güey Significa que Te va a ir bien en los de seis A huevo A huevo Esa es la técnica, güey Excelente Vamos a ver otro Esto lo va a parar Rápido, chavos Uy, uy, uy ¿Qué te darán? ¿Qué te darán? Terrax Capi Hyperion ¿Ya lo tienes? Sí, pero no lo tengo Maxeado Ah, bueno Re bien Es bueno, es bueno Es bueno Muy bien, muy bien Vamos a ver ¿Veis? Está yendo mal, güey Sí va a pasar eso Tú tuviste suerte en los de cinco Yo voy a tener suerte en los de Seis Seis Uy, uy, uy Venga, venga, venga Capiruso, güey ¿Qué? ¿Sabes qué va a abrir de último? Hechicera Suprema la duplicaste, güey Nada mal, güey De último voy a ver los cartas, güey De último Ándale Es el suspenso, güey Es lo que más importa, güey La neta Sí Tanto, tanto luchadores de seis Nada más duplicar los que ya tienes En buen prestigio, ¿no? Ajá Tal vez, no sé Doctor Doom Nova Fantasma Viene algo bueno, chavos Bueno, no Que salga algo malo Para que Salgan buenos de seis Antorcha de seis No Otra vez Ah, bueno Antorcha de seis No, ya Rey no lo ocupa Bueno, posiblemente Para futuras misiones Tal vez se ocupe Antorcha Salió el tentáculos Uy, uy, uy Último cristal, chavos Último cristalito ¿Qué te darán? ¿Qué te darán? Ese capi ruso no dejó salir, güey Ya quiero que se abra, güey Ya quiero abrirlo de seis De una vez Capi ruso No mames Te dieron al otro capi, güey Otro capi, güey Lo tengo por doscientos, güey Chale Bueno, es un cristal de seis, güey Está bien Mil seiscientos, cincuenta Uy, casi dos mil esquirlas, güey No, no No, no llegas, güey Nada, van a ser cinco Van a ser cinco cristales Oye, ¿tienes para otro? Me quedó para otro, güey Uno normal Normalito Pues sí Pues ya lo compraste Sí, ¿verdad? Sí Mi mente pensaba una cosa, güey Y mi dedo le dio click A comprarlo Vamos Vamos Próxima Es buena, güey ¿Ya la tenías duplicada? Ya Ah, bueno No, ahí está Primera vez que la Que la duplicas, güey Está bien, güey Sí, güey Lo tengo de seis, güey Mmm Muy bien, pues Se vienen los cristales de seis de rey Son cinco que puede abrir No, no, no te fue tan bien Pero, bueno, es que sí te fue bien, güey Sacaste dos destacados ¿De cuántos? ¿De siete cristales? Sí Sacaste dos destacados Ah, de caliento, güey Ahí va Cinco cristales, güey A la madre De golpe, de golpe No mames De golpe No mames De golpe o de golpe ¿Lo quieres abrir de golpe? Sí Es como tú quieras, güey Son tus cristales, güey De golpe, dicen Piensa en el contenido Dice Es que si los abro de golpe, güey Ya fue Tenemos que hacer que dure Ocho minutos el video ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a girar uno, güey Y cuatro de golpe Y cuatro de golpe ¡Hala, güey! Para ver que lo... Uy, güey, está Warlock de seis Está Doom Está Fantasma, güey Está Simbionte Supremo Silver Surfer, güey Voy Uy, Warlock, güey No mames, güey Warlock, sí, porque tengo para despertar Le tengo para rango tres, güey No Sí Pues si subiste a Fantasma, ¿no? Sí, chingada madre Sí, ya no tienes Sí, ya no tienes Pero sí tengo para rango tres, güey Pero sin dúplica O que me lo den dos veces Sí No, no tenías dos de Tecnos Perdón Científicos No, pero me dieron Tecno, güey ¿De nuevo? Pero ya formé uno, güey Ah, bestia Estaría bueno que te lo den entonces, güey Sin dúplica, güey No mames Ay, qué mamá Se mamó No te acaban, güey No mames, güey Después de ya terminar el pinche abismo Te dan a la pinche antorcha, güey Pinche cabán, güey Ay, me cago en cabán Pues bueno, güey La antorcha es buena, güey La puedes subir a rango tres Sí Pero no puedes despertarla No Ese es el pedo, güey Pero no, pero O sea, por prestigio Bueno, es que no debe tener Tan buen prestigio tampoco, ¿verdad? Bueno, pues Ahí va ¿Te quedan cuatro? De golpe Ay Ya le iba a dar, güey No veas, güey No veas No, sí voy a ver, güey Ah, la verga, güey Ahí va, chavos De golpe Cuatro cristales de golpe Uno Dos O gíralos, güey No sé, güey No, ya De golpe, güey Uno Dos Tres Ya, ya, ya Servidor Verga, güey Chale, güey Solo la antorcha humana Bueno, güey Güey Dos basuras duplicadas, güey Qué Qué cabrón, eh Dos basuras duplicadas Y dos Y este es basura, güey Y Black Black Panther Pues X, güey Podría llegar a ser buen defensor, güey Pero Hasta ahí Quedó bueno, ¿verdad? Chale Vamos hasta la próxima temporada Que se vuelvan a abrir cristales Sí Hasta la próxima Uy Pero ahora sí viene lo más importante Para ti, güey Lo más importante Al menos te dieron tres nuevos, güey Al menos te dieron tres nuevos Ah, chumada, güey No me van a dar Ahí no es Ándale Es lo que diabete que tenía No me van a dar ¿Cuánto necesitas? A ver, checa Qué necesitas, güey Porque estás a nada De completar Al Al Doom, ¿no? ¿Cuántas esquilas ¿Cuántos Fragmentos te faltan? A ver Te lo vas a ver Veamos Uy Te faltan Seis mil, güey Uy, estaría bien Uy, te falta Poquito para el mutante Igual, güey Y tantito Igual No mames, güey Me van a dar Estos dos, güey ¿Te imaginas, güey? Te dan Veinticinco por ciento Místico, güey En los de Dos por ciento Te dan Tecno, güey Y en el otro Te dan mutante ¡Halo, Virgo! Tendrías para subir A cuatro, güey El rango tres ¿Se va? Sí, güey Pues dale Ahí va, chavos Mucha suerte Ánimo Qué nervioso, güey Este, güey Esos son los de Veinticinco por ciento Vamos a abrir Primero de estos Los de dos por ciento Los de dos por ciento Aquí Tecno te deben de dar, güey Tecno es el que Deseas más O mutante Bueno ¿Será mala señal O buena señal, güey? Quién sabe, güey Güey, si hubiese abierto Los otros, güey Se iba a ser El punto Místico Sí Tal vez Uy, uy, uy A ver Otro Güey Es una buena señal, güey ¿Será, güey? Sí, güey Es buena señal, güey Ahí se viene, güey Se viene a tu Un rango tres, güey No es coincidencia Que te den cuatro por ciento De De eso, güey Estás a cuatro mil Esquirlas, güey Perdón, perdón Fragmentos Cuatro mil fragmentos, güey Se vienen los dos Del veinticinco por ciento Que consiguió Rey en el Por Quedar en primer lugar En guerra Venga ¡Ah! ¡Su madre, güey! Qué miedo, güey Qué miedo, güey Los necesitas Tanto a ese doom, güey Ya ¡Vamos! Hestia, güey Formé el Formaste el mutante, güey El mutante, güey Pues no está mal, güey O sea No está mal Pero A la madre A la madre, güey Qué miedo, güey No mames, cabrón Por eso guardamos cristales Con tu maestra Sí, güey No mames Casi no veo un mutante Místico, güey Ahí va, ahí va, chavos Ahí va Místico ¿Dónde estás? Qué miedo, güey Qué miedo, güey Qué miedo, güey Ya no va a parar Vamos, vamos No mames, güey No putas Mames, güey Ya apaga todo, güey A la madre, güey Apaga todo Apágalo No mames, güey Pues al menos Qué bueno que te dieron Dos de Dos por ciento En el otro, güey Pues ya estás Más cerca No mames No mames, güey Cuando voy a subir Puto Doom, güey Peste Y es que Doom Ya lo tiene rey Hasta en sus top Cinco de prestigio Nada más que es rango Dos No mames, güey Qué mala suerte, güey Y qué mutante Tienes para subir Pura Cosa buena A ver No tengo nada bueno, güey Nada más la EMA, güey Bueno, Omega no lo tienes duplicado Coloso, güey Estás sin dúplica también Nada más la EMA, güey Si te subiría a tu prestigio Pues sí, güey Sí subiría Sí, subiría Está fea la EMA, güey Ve Ay, qué triste Esa fue todo, ¿verdad? Sí Pues bueno, amigos Esta fue toda la apertura De la cuenta de Rey Un final amargo La verdad Esperábamos que Mínimo formara El catalizador de cinco Místico Que necesitaba Rey Pero pues no lo consiguió Vamos a tener que Esperar todavía En los premios semanales De Gesta Va a llegar el momento En que lo va a conseguir Semanalmente se consigue Como doce por ciento ¿No? O catorce por ciento Como catorce por ciento Por semana Así que Pues esperemos En esta semana Se consiga Y amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y pues amigos Espero les haya gustado este video Esta fue la apertura de Rey Del final de la temporada Y nos vemos hasta un siguiente video Cuídense mucho Bye